No sé si me quieras o me hayas querido Pero de mi vida algo te quedo Y de este amor que hicimos Fue un amor tan extraño que nunca sufrimos Ni como empezó Los dos nos fuimos acercando Con ansia de amarlos Tus labios parecían decirle Vamos a adorarnos Y así hicimos de la vida Este idilio tan corto Recuerda que ni tiempo tuve De probar tus labios Los ojos todavía me miran Con tanta ternura Que siento que cuando me miras Me robas el alma Pensando en el recuerdo Aquella historia que me hace llorar Romance que se fue al olvido Cuando iba a empezar Me robas el alma Y así hicimos de la vida 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 Que siento que cuando me miras Que cuando me miras Me robas el alma Pensando en el recuerdo Aquella historia que me hace llorar Romance que se fue al olvido Cuando iba a empezar Pensando en el recuerdo Aquella historia que me hace llorar Romance que se fue al olvido Se fue al olvido Cuando iba a empezar